Hola, que tal mis queridos amigos amantes al Folclore Vallenato Este jovencito que estamos viendo aquí en pantalla y cuyo nombre es Diego Gómez Diego es un muchacho como cualquiera de nosotros como cualquier muchacho aquí que tiene aquel sueño de ser un artista un referente en el Folclore Vallenato pues él ha sido el protagonista de este video que a continuación van a ver el cual muchas personas han reprochado han rechazado mientras que otras prefieren guardar silencio o defender en este caso al otro protagonista el video que es el maestro Poncho Zuleta pues resulta y pasa que en este video que vamos a ver a continuación hay un aparente rechazo que ha sido repudiado por los internautas el joven pretende acercarse a Poncho Zuleta para así lograr un sueño ¿Cuál es el sueño? que quería compartir tarima y por lo menos tomarse una foto con este gran juglar del Vallenato pero vamos a ver lo que hace Poncho es que le quita la mano y esto es lo que más le ha dolido a los mismos seguidores de Poncho Zuleta el ver como no fue ni siquiera capaz de darle media oportunidad a este muchacho vamos a darle el video a continuación y ustedes juzgarán ¡Suscríbete al canal! de todos modos no está de más decirle a Diego que la intención de pronto de Poncho no fue esa y que pues ya la próxima trate de asesorarse o de hablar con el manager de este gran maestro para que ya todo esté hablado y hacer poder cumplir su sueño cantar con un grande como lo es Poncho Zuleta ya lo sabes amigo esto es Folclor Vallenato